en esta hora recuerden que revisamos los trabajos hoy trabajamos para que tengan a la mano su libro de gilberto duarte van a ocupar su libro de gilberto duarte y su libro de español ser esos dos libros son los que necesitamos primero ya todos ok primero vámonos a la página 157 de español todos primero con el libro de español se todos saquen su libro de español quiero ver todo su libro español su libro de español ser a que muéstrenlo muestra en todo su libro español se ve en la página 157 a ver nico muestra tu página 157 del libro español ser ok ahorita les voy a volver a poner la página ok muy bien muy bien muy bien y van a me falta a mí nicole jimena paloma ok sabbiel también me falta ya puede ya puedo quitarla ya fue bajando y a mí está bien nomás muéstrame tu libro si ya bájenlo ya bájenlo me falta nomás a mí que me muestre su libro sabbiel jimena y julio y paloma nomás muéstrenme la página 157 y hoy yo no subo evidencias no pero vamos a ver que vamos a revisar la página no más pero me falta paloma julio a mi sabbiel que me muestra en la página 157 ok yo ya te lo mostré así que ya no muy bien a mí ya baja tu libro me faltas a bien julio y paloma muy bien jimena baja tu libro muy bien julio paloma nomás sabbiel ya puedes bajar tu libro a mí ya a mí esa todavía no más a mí a mí esa todavía no porque vamos a checar esa paloma pega más tu libro para jimena todavía la de matemáticas no sólo español ok muy bien listo jimena entonces digo muy bien listo paloma baja tu libro vamos a ver cómo nos quedó la página privado estamos con la de español página 157 ok esa es la que hicimos aquí ustedes pusieron ruido que pusieron aquí en estruendo que tienen en estruendo a ver díganme ruido fuerte ruido fuerte ruido fuerte también tengo ruido fuerte ok aquí aquí deben de tener todos ruido fuerte acá abajo era encerrar antes de que todos lo tengan que pusimos en la siguiente pregunta puede que se despierte y luego porque la lluvia busca la niña porque me han dicho que a ver que escribí para hacerla feliz para hacerla feliz por qué le por qué se espantó la niña con la lluvia por el ruido por el ruido ¿cómo se dice canción en purepecha? ¿cómo se dice la lluvia en purepecha? en purepecha y cómo se dice la niña en purepecha ok entonces ok ahí está entonces esta página fue la que hicimos ahorita muy bien ya me la mostraron entonces así les quedó a todos ¿quién me falta demostrar? no ya Nicole me la mostró Paloma también yo también te la mostré Carlos me faltas tú de mostrar tu página 157 Carlos de Español C me faltas tú Carlos muéstrame tu página voy 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 ¿te muestro mi página? no esa ya me la mostraste nomás me faltó Carlos esa ya me la mostraron no me faltaron más Carlos pégala más Carlos esto se la han comido pégala más Carlos para verla más oye Carlos te falta contestar estas preguntas Carlos estas mira que están aquí contéstalas te faltaron estas dos ¿cuáles? esas que te encerré uy sí alguien que se me haya pasado que le faltaron estas dos ¿todas las tienen? estas dos preguntas que encerré ok para ponerle ya ok déjenos a nosotros entonces ya me lo mostró Ivana Edric Emiliana no más vamos a esperar que Carlos termine eso Jimena Carlos ya terminaste no más vamos a esperarte a ti sí a ver bueno ahí se alcanza a ver ok Carlos Nicole ahí Julio hoy ahora son muchos paloma ok ahí está y nos vamos a mostrar la página del libro de matemáticas de matemáticas ahora ya vamos oigan ahora ya vamos con Gilberto Duarte ahora sí ya saquen su libro de Gilberto Duarte ya fue la de español primero ahora saquen su libro de Gilberto Duarte página 169 salud gracias vamos a checar que todos la tengan igual a ver Sabdiel muéstrame que hiciste tu página 169 Ivana Ivana ya la mostró Nicole ah no Ivana no fue Nicola que la mostró no fue Nicole Ivana Emiliana Paloma muy bien Jimena Carlos muestra tu página si muestra mi página página 169 libro ¿eh? voy a mostrar mostrarla libro ah ahorita espérenme que no lo guarden vamos a checar esa no Ivana esa fue la de ayer nomás la página 169 Paloma muestra tu página 169 a mí muy bien a mí aquí está Carlos muestra tu página 169 Carlos muy bien Ivana Julio muestra tu página 169 Julio ok si va a ser el cuadrito Carlos te faltó contestarle el dominó Carlos hola mauri ok voy a poner la página ya para ver cómo nos quedó ahora sí a mauri digo a mauri no no ok venga no más paloma no terminaste no 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 ya la miré paloma ok ahora vamos a checarla vamos a checarla entre todos ahora ya toca revisar entre todos ok vayan checando que si lo tengan así vayan checando aquí habíamos puesto el ay dejen que agarre ahí está vayan checando todos aquí va el 54 yo ya lo chequeé desde cuando ya lo he checado 469 39 452 59 y el 623 Carlos ya sabes bien ya puedes quitarla Carlos que te faltaba a ti aquí va la letra C ya terminé en este dominó donde le habías puesto ponle el dominó le ha faltado el dominó ok revisen el cuadro como les quedó revisen el cuadro fíjense como tiene no se había quedado aquí va el 3 el 2 y el 5 vayan checando su cuadro vayan checando su cuadro mande ya lo checaste chequen su cuadro ahorita ya vamos a hacer otra cosa ya lo checaste quien ya lo checó que si lo tenga bien ya puede ir sacando su libro de lecturas ya saquen ahora si su libro de lecturas ahí está Carlos saca tu libro de lecturas Carlos ahí está ay que feos números que feos números ok saquen su libro de lecturas el de español lectura saquen su libro de español de lectura Nicole saquen su libro de español Nicole si me escuchan ya Edric saca tu libro de español lectura tu libro de español lectura Edric ese ya no ese ya no Edric es español lectura ah ah déjate muestro la foto el español lectura lengua materna dice lengua materna lectura no que lengua materna español lectura este déjate pongo la pantalla ya todos lo tienen ¿pueden? paloma prende tu micrófono prende tu cámara paloma mis mande lengua materna español ¿qué página? este lengua materna español lectura ya todos ya todos están ahí ya todos lo tienen porque vamos a hacer lectura compartida vamos a leer entre todos bueno a mí te dejamos hasta el último ¿ok? a mí ¿en qué página? página 108 ¿qué página? página 108 de qué libro? de español lecturas página 108 otra vez era la del libro de la selva lo que pasa que yo no los escuché acuérdense que la otra vez ustedes solitos lo leyeron pero yo no los escuché ok 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 acuérdense que la vez pasada ustedes solitos la leyeron pero esta vez la vamos a leer entre todos ok tienen que tener a ver pongan atención pongan atención aquí tienen que poner mucha atención porque tienen que ir siguiendo la lectura porque yo les voy a decir un ejemplo empieza Ivana y luego termina Ivana ah sigue Sabdiel y luego de Sabdiel ah sigue Ana y por eso pongan mucha atención en la lectura sigan la lectura que su compañero va haciendo y lean fuerte para que los demás escuchen ok sigan la lectura chicos sigan la lectura porque vamos porque les puedo decir ah puede seguir alguien y qué tal que están están entretenidos en otra cosa y no escuchan a su compañero a ver vamos a leer lo del libro de la selva yo sé que ustedes ya lo leyeron pero yo no los escuché yo sé que tú no puedes hablar a mí ok empieza Ivana el libro de la selva hasta empieza Ivana empieza Ivana ok el libro de la selva se oyó un crujido de arbusto en la maleza y padre síguele tú síguele continúale lobo se echó al suelo con las ancas debajo del cuerpo listo para atacar en ese momento si hubieran estado listo para atacar hasta ahí Ivana Edric sigues tú Edric se oyó un crujido de arbustos en la maleza eso fue lo que leyó eso fue lo que leyó Ivana Ivana llegó hasta aquí hasta el punto por eso les dije pongan atención continúas tú Edric ok en ese momento si hubieran estado adelante habrán visto la cosa más asombrosa del mundo un lobo de niento doce en pieno salto hasta ahí en pieno salto hasta ahí Edric continúa Carlos no terminaste ¿qué estabas haciendo? Paloma sigues tú Paloma estoy hablando conmigo aquí donde marqué se había se había se había lanzado antes de ver lo que estaba atacando y entonces había intentado detenerse hasta ahí Paloma sigues Abdiel el net mutado fue que salí disparado hacia arriba Y va en línea recta, recta, recorriendo una distancia de un metro. Día más o menos o no y volvió a caer casi en el mismo sitio. Perfecto, Sabriel, hasta ahí. Danaí, sigues tú. Un hombre dijo bruscamente, un cachorro de un hombre, miren, justo delante de... Hasta ahí. Ahorita te va a tocar volver a tocar. Nicole, sigues tú, Nicole. Justo delante de él, agarrándose a una rama baja, había un niño desnudo, de piel morena, que casi no había andar. Hasta ahí, no sabía andar. Julio, te toca. Es que no encuentro el niño. Ok. Jimena, te toca, Jimena. La cosa más diminuta, suave y rechoncha que jamás había entrado en la cueva que un lobo por la noche levantó de vista. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta noche. Carlos, sigues tú. Te toca, Carlos. Mira, Carlos, aquí es donde estoy marcando. Aquí empiezas hasta el punto. Es en la página 189, Carlos. Sí, yo estoy, pero... Es el último renglón. ¿Levantó la vista para mirar? ¿Levantó la vista para mirar? Levantó la vista para mirar a Padre Lobo y soltó una carga... carcajada. Carcajada. Ok, nos vamos a la siguiente... hasta ahí, nos vamos a la siguiente página. Emiliana, inicia leyendo, Emiliana. En la página 110. Esto es un cachorro de onda, dijo Madre Lobo. Ese es el primero que veo, traiganlo. Hasta ahí, hasta ahí, Emiliana. Hasta traiganlo. Hasta aquí. Danahí, vuelves otra vez a leer tú. Un lobo que está acostumbrado a llevar a sus cachorros de un lado a otro, puede decir, es necesario llevar un huevo en la boca sin romperlo. Y aunque las cuijadas de Padre Lobo se cerraron sobre la espalda del niño, ni ningún de los dientes le arañó la piel al depositarlo entre los besos... Hasta ahí. Nicole, sigues tú, Nicole. Página 111. Vas a iniciar. El primer renglón de la página 111, Nicole. ¡Qué pequeño y qué desnudo! ¡Qué pequeño y qué desnudo! ¡Qué atrevido! Dijo Madre Lobo. Suavemente el niño se está... Hasta ahí, suavemente. Jimena, sigues tú, Jimena. El niño se estaba haciendo sitio entre los cachorros para acercarse al calor del pie. Ajay, ahora estás comiendo igual que los otros, así que... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, que los otros. Continúa... Julio, ¿ya encontraste tu libro? Ya lo encontré. Ok, continúa tú, Julio. Así que esto es un cachorro de hombre. Pues a ver si... A ver si... A ver si... Si... Si a... Había... 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 Alguna vez... Una... Una... Loba... Que... Uyera... Al... ¿Cómo te hago? Al... Al... De... De... De tener un cachorro de hombre... Entre... Sus hijos... Perfecto. Hasta ahí.